500.000 dólares. 500.000 dólares gastó Maduro... ¿Qué? ...en santería. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Nicolás Maduro? Sí. Es devoto santero. Yo me llamo Nicolás. Sí, Nicolás. Solo nombre tengo. Ustedes es un solo nombre, por suerte. Nicolás Maduro Moros. Moros, sí. Nicolás Maduro Moros. Sí, no hay moros en la costa, pero hay Maduro. Maduro, ¿gastaste 500 lucas en santería? ¿Sos seguidor de Saibaba? Siempre. 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 Siempre le prende una velita. Lo tienen a Saibaba, ¿no? Yo soy un hombre apegado a valores espirituales. Sí, lo sabemos. ¿Qué? Lo sabemos. Se te notan los videos cómo tratás a la gente. Valores espirituales. Sí. Es, dice, un devoto santero seguidor de Saibaba. ¡Ay, Dios mío! Tremendo. Gastó 500.000 dólares. En santería. Oiga. Siempre. Sí se puede. No se lo vayas a decir a nadie. Lo sabe todo el mundo, acaba de salir la información. ¿Eh? No se lo vayan a contar a nadie. Pero si salió la información en todos lados. No se lo vayan a contar a nadie. Hugo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional. Hugo Carvajal. Y exdirector de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Chavismo. Publicó en su cuenta que Maduro gastó hasta 500.000 dólares en santería. No sé. Pero ¿cuánto la vela? ¿Pero quién le vendió la vela? Supongo que de alguna manera debes canalizar en tu interior las atrocidades que has cometido contra el pueblo de Venezuela. Sí se puede. Aseguraron que le han dicho la gente debería saber que tu padrino de santería es Carlos Osorio. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿No es la primera vez que relacionan a Maduro? ¿Cómo? Con Saibaba. ¡Hala, pucha! Pará, ¿pero qué le garpa a Saibaba? Valores espirituales. Sí. ¿Pero lo tienen a Saibaba? Ahora hace tiempo que no se lo ve. ¿Dónde está? Tiene una cara de correro. ¿Quién no ha gastado unos pesitos en santería? ¿Cómo? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Las veces que gastaste plata tirándote las cartas. ¿Te funcionó? Las veces que gastaste plata prendiéndole una velita a algo para que te salga bien. Radio Voto. Radio Voto. Las veces que gastaste dinero tratando que las cosas te funcionen. Con algún pase mágico. Alguna velita. Un poco de agua. Un poco de pases mágicos. Una tirada de cartas. Una tirada de cartas. De buceos. O lo que sea. Radio Voto. Radio Voto. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Buenas chapas, vos. ¿Vení a verme? Pará, pará, pará. Pará, ¿este qué? ¿Para qué? ¿Qué querés que te dé? Yo doy una solución. No, no, no. Está bien esto. Este no era la... Yo te voy a encontrar la solución para que termines con un final feliz. No, no, no. Está bien. El abuelo del... ¿Final feliz? ¿De qué clase de final me estás hablando? José María Jiménez. No, no. Callate la boca. Respetalo, por favor. José María Jiménez. Silencio. Buenas, ¿eh? Callate. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿cómo estás? Bien, Peti. ¿Quién sos? Laura. Hola, Laura. ¿Cómo te va? Sí, más o menos. ¿Por qué, Laura? Tirate uno. Muchas veces que me tiré plata. Mucha plata, mucha plata. Pero, ¿por qué, Laura? ¿Qué estabas buscando? Y suerte, ¿verdad? Yo qué sé, no sé, no sé. Me mintieron mucho. ¿Te mintieron mucho? ¿En qué sentido, Laura? ¿Qué te...? En todo sentido. ¿Te tiraste las cartas? ¿Te tiraste los buzios? ¿Qué te tiraste? Me tiré las cartas. Sí. Algunas me dieron verdades. Por ejemplo, a ver, ¿qué verdades te dieron? Una vez me dieron una verdad muy cierta que iba a conocer una persona así, así, así. Pero todos, todos podíamos conocer a una persona. Sí, pero la conocí. Ah, ¿por qué te mostraron una foto antes? No. Me mostraron una carta. Ah, ¿te mostraron una carta? Sí. Pará, pará, hay que creer, hay que creer, ojo. Sí, sí, sí. ¿Y la carta se parecía al tipo o no? No, no, no. Era la carta de un señor. Era carta de carta, de buzio. Sí, 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 carta, carta de carta. Carta de carta. Sí. Y me dijo otras cosas, que iba a recibir fortuna, cosa que no fue verdad. Pará, todavía no terminó esto. ¿Podés recibir fortuna o no? No, ya no. No se sabe, ¿no? Porque no te dan un tiempo. No. Pará, ¿cuánto hace que te tiraste las cartas y te dijeron...? Hace mucho tiempo, y me dijeron que con esa persona iba a tener mucha suerte, pero que esa persona iba a estar muy enfermo y que iba a perder el trabajo, porque el lugar donde trabajaba se iba a cerrar y eso todo fue verdad. ¿Todo pasó? ¿Cómo? Todo pasó. Pero que te devuelvan la guita igual, si no recibiste las plantas que estabas esperando. Pero la señora falleció. Oh. ¿Cómo? Así que no, ya no. Ya no podés. Sí. No, ya no. Bueno, esperá que te va a caer la plata en algún momento, te cae. Si todo lo que te dijeron te pasó, y solo falta que venga la guita... Sí. Pará, el viejo este, ¿no tenía plata? No, no es tan viejo, ¿eh? Un poquito mayor que yo, pero... Ah, sí, pará, ¿sigue vivo? Sí. 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 Ah, bueno, esperá, entonces, unos añitos. Radio Voto. Radio Voto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿quién sos? Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Andabas mal de amores, Carolina? Cállate, que por curiosidad fue algo así. Ojo, todos creemos un poco, ¿eh? Claro, pero no, no, fue por curiosidad porque era la borra del café aquello. ¿La borra del café? Sí, tal cual. Sí. Y vos sabés que... ¿Y cómo piso la bolsita de café? No, no, no se las explían. ¿Y cómo piso la bolsita de café? Ah, ¿te vendían el café primero o no? ¿Lo qué? ¿Te vendían el café primero o no? Yo me daba el café, claro, tuve que tomar el café, ¿viste? Y lo que queda es lo que te leen. La borra. Claro, entonces cuando me iba diciendo, yo me iba riendo a montones porque dije, nada, esto, estoy, tiré la plata bien. Está loca, claro. Como decía el tanto Pepe, ¿no? Sí, para, para, que te iba, te iba mirando la taza. Claro, iba mirando y iba dando vuelta la taza y yo me mataba la risa porque me decía, yo me había separado hace a poco, ¿no? Y tenía un hijo adolescente. Sí, ¿y? Entonces, este, me iba, me iba diciendo, espérame un segundito. Chao, hasta luego. Me iba diciendo este que me iba a volver a casar y iba a tener otro hijo. Sí, bueno. Entonces, ponele que yo, no, pero yo tenía, tenía este, un hijo adolescente. Sí. Y, ¿viste cuando vos decís, ni soñar? Ni soñar. Entonces, todavía le, no, y yo como vieja vio que me reía tanto, me dice en un momento, y te digo más, la persona que vas a volverte a casar y vas a compartir el resto de tu vida. Sí, sí. Vos lo vas a conocer siempre vestido de azul. Pará. Ese te viene a la cabeza, vos. Pará, 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 pará. ¿De qué, de qué color estoy vestido? Abra el micrófono, te impone. ¿De qué color estoy vestido? ¿Yo qué sé? ¿Camisa? Azul. Te puedo decir rosada, te digo. Pará, 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 pará. ¿Camisa? Azul. Rosada. Azul. ¿Pantalón? Negro. ¿Qué pantalón tengo? Negro. No, boludo, mirá, ¿no ves? Azul. Azul. Azul, bueno, está, parecido. Estoy todo de azul. Todo, bueno. Soy yo. Eras vos. No, no, pero ¿qué vas a hacer vos, escudidos? Si os quieras, fueras vos. Entonces, cuando me dijo este así, cuando, de lo primero que se me vino a mí a la cabeza, con todo el respeto, ¿no? Porque hoy fue un tema que fue tocado y yo respeto, en aquel momento yo tenía otra edad y... Sí, dijiste. Yo dije, pará, dije, un milico. No, calla, no. Yo dije así, te juro, pará, un milico. Juan, 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 menos todavía, decía yo, ¿no? Uy. Entonces, este, y con el tema de otro hijo, que era, y me dijo, vos te reís ahora, pero ya algún día me vas a, yo te voy a pedir que me llames cuando pase. Cuando pase. Callate, que entraron a pasar un par de meses ahí. Sí. Conozco una persona. Sí. Está obvio, la conocida particular, ¿no? ¿En qué trabajás? Le dijo. Y el hombre trabaja todo el tiempo vestido de azul. ¿Pero es policía? No, 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 le pegó mal ahí, porque no, eso fue fantasía mía, no era. No, claro, claro, no dijo. Pero el uniforme de él es... Es azul. Claro, es todo azul, 14 horas, poné. Pero ¿y quién, 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 qué labura? Azul y no es policía. En los trenes. ¿Está? Es parroviario. Sí. Qué genial esto. Claro, y vos sabés que pasaron unos meses, pasaron unos meses, y este, bueno, empezamos, viste, empezaba a ir todo bien, todo bien, empezamos a conocernos, bueno, está, siguió todo para adelante. Nos hicimos la casa, todo bárbaro, y después nos juntamos, y vino, tuve otro hijo. O sea que todo lo que ella me dijo, todo. ¿Y tuviste otro hijo? Tuve otro hijo, que se llevan con el hermano 16 años. ¿Cómo? ¿Y llamaste a la mujer y le avisaste? Sí, claro, claro, claro. ¿Y qué te dijo? Y está, que no me riera más. ¿Cómo? Porque de verdad que me reía delante de ella mientras ella daba vuelta la tacita para un lado, para el otro. Yo me reía hasta que se me cayeron las lágrimas. Le dije, no, pero vos no me podés decir esto porque eso nunca va a pasar. Digo, qué plata más tirada esta. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! No sabés, yo después le pasé una lista de amigas y le dije, vayan todas porque realmente... ¿Y no volviste? No, no, no volví más. O sea, ¿qué querés? Ya me separé otra vez. La verdad que, ¿para qué me dijo? No, no quiero volver por las dudas. Prefiero ignorarlo ahora. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Me encanta. ¿Quién sos? Hola, Peti. Habla Valentina. Hola, Valentina. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias, gracias, Peti. Valentina. Siempre que puedo te sigo. Siempre que puedo te sigo. Y bueno, alcanzame, Valentina. ¿Qué sé yo? Te sigo, te sigo, te sigo, Peti. Te sigo. Carolina recién se tiró... Ah, no se tiró. Se hizo leer la borra del café. Sí. Laura, anteriormente se hizo tirar las cartas. Sí. ¿Y vos qué hiciste? Yo, yo recibo a la gente que viene, o sea, que se atiende y con, con, con el medio, por el medio mío es tarot. Soy tarotista y viví entre hace 22 años. ¡Ah, sos tarotista! Sí, sí, sí. Atención. Ah, bueno, para, Valentina. Es un, tenés un don, es el don. Atención. Bueno, se dice, se dice que es un don, Peti, porque... ¡Garca! ¿Qué le vas a hacer? Sí, la verdad. Este, con el, en el transcurso de los 22 años se nota si hice eso o no. Sí. Este, este, eso que dice tu, tu, tu... Un momento. ¿Cuánto hace que tirás las cartas? 22 años. Tengo... Garca, con todos garca. De vida. ¿Eh? 52 años de vida, 22 años de tarotista. Garca, con todos garca. Silencio, respeten. A los 30 años te diste cuenta que tenías este don. ¿Cómo empezaste? Sí, realmente sí, trabajé en muchísimas cosas diferentes, nada que ver. Pero se me daban cosas, viste, que, 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 nada, no puede ser. Sí. O sea, entonces, soy muy curiosa, me encanta estudiar, estudié toda la vida, sigo estudiando. Y, y bueno, era, o es o es, porque no podía ser, viste, que, que, uno busca la parte científica. Esto no, 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 no es, vos decís, no, no es, no es, y realmente pronóstico bastante fuerte, si se puede decir, Petit. O sea, Petit, de esos que te duelen, ¿entendés? Porque me pasó con mi propia familia. Está, porque podés tener buenas noticias como de las otras. Exactamente, esto no es el tema de, viste, de los amores y las tonteras y eso, no, cosas drásticas, viste. Entonces, trabajé también últimamente en, de modo, este, muy anónimo con, con la policía en muchos casos. Por eso te digo, es una cosa que no, no te creas que es tan lindo. Ser vidente, en mi caso, se puede decir, y todos los videntes les pasa lo mismo. Y vos, vos, ah, o sea que vos sos vidente. Sí, 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 sí. Bien. ¿Vos podés ver para los demás o podés ver para vos mismo también? Mira, puedo ver para los demás y cuando he corroborado para mí, que es bastante, bastante feo, digo porque, viste, como que sentís una sensación bastante fea, también se logra. Tratás, viste, de que no y, pero bueno, te das cuenta que después a la larga, dos, tres, un mes y lo corroborás y te das cuenta que se dio. Y vos, cuando estás conociéndote a alguien, ¿tenés pareja, Valentina? ¿Sabés que para mí me tienen miedo de que les averigüe las cosas? No, estoy sola, estoy sola, estoy sola. ¿Estás sola? Sí, estoy sola. Pero, ¿vos toda la mañana te tirás las cartas? No, la verdad que no, la verdad que no. No, no, la verdad que no. No, no, ya con trabajar con ellos es suficiente. Claro, pero vos cuando conoces a un tipo, ya al conocerlo te das cuenta si te funciona para tu vida o no, si es bueno para vos o qué. Mirá, esto es muy típico de cualquier persona que le decís, che, ¿de qué signos sos? Y ahí ya le haces como, viste, como un semi, semi evaluación. Pero esto es porque dejo que los sentimientos afloren, porque si no, no tiene gracia. Claro. O sea, es mi trabajo, ¿entendés? Es mi trabajo y está divino, todo bárbaro, pero no vivo todo el día pendiente de algo. Y dije, no, porque si no, no tiene sentido. ¿Cuál fue la mejor noticia que le diste a alguien y embocaste? Embocaste entre comillas, ¿no? Sí, no, yo te entiendo, sí, perfecto. Pero tengo la mejor noticia fue poder decir de un embarazo que nada que ver, viste, esas personas que dicen, no, me estás tomando el pelo, no, porque es imposible. Y decirle el embarazo, y capaz que era de días que estaba, viste, ya engendrado, fue increíble. Después venir, y bueno, hoy día puedo decir que es una nena, tiene cuatro años, he ido a Cerro Largo a visitarla. Y es una emoción, viste, porque era para una casa, era un milagro, la verdad, de corazón no fue. No tenían hijos. No, 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 y no fue, o sea, no soy yo la partícipe de esto. Yo solamente, es como un puente, uno comunica, nada más. Pero después, yo feliz y contenta, y después trágico también, o sea, feo también. Atención. Dar, alguien que se, que se iba. Sí, sí, lamentablemente uno tiene que decirlo con, viste, con pinzas, con muchas cautelas, pero yo no tengo la costumbre de decir lo que la gente quiere escuchar, lo siento. Ese es mi sistema, no soy así. Es lo que es, o si no, bueno, bárbaro, viste. Atención. Valentina, ¿y alguna vez fallaste así, la mayor embarrada que diste? ¿Sabés qué? O sea, el ser humano no es perfecto, ¿no? Claro. Podemos cerrar, podemos equivocarle. Sí. Y podés decirle a una persona, por ejemplo, ponele, que me ha pasado de gente que viene por el tema de, un ejemplo, ¿no? La venta en la casa, y yo te digo, pues yo lo veo a mitad de año, y que la persona diga, pará, pasó el junio del año pasado, y recién ponele que se venda este junio, y diga, mirá, ¿qué pasó un año? Entonces le decís a la flauta, ¿qué pasó? Porque, viste, yo lo veo, lo veo la venta. Entonces quedás ahí al pendiente, ¿viste? Pero, está, a mí, es eso, pero decir que te digan, está mal, decirle a la mujer, vas a tener familia, la mujer no puede tener familia, nunca me pasó. Gracias a Dios, no, no, puedo decir que no. Atención. Eso es algo que, realmente... Aprovechá. Ahora, ahora mismo. No, no, yo no le voy a pedir nada. ¿Hoy? ¿Por qué no? No, 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 no. ¡Nos vamos a la que tarde se hizo! ¡Nos vamos a la pausa! Siento malos pensamientos, explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe. Voy a adivinar el futuro. Si mandás Movistar al 101.7, tendrás la chance de participar en el sorteo y de poder ganarte el Smartphone Nokia. No te prometo que te lo ganes. Bueno, sí. Uno va a ser el ganador. Movistar al 101.7. Desde todo el país podés participar. Movistar al 101.7. El Smartphone Nokia puede ser tuyo. Mano, miércoles al 101.9. ¿Qué más? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar el teléfono de la chica? Presento Sarubi, de familia a familia. 101.7.